6 en punto de la tarde, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires haciendo otra oportunidad y nos metemos de lleno para hablar de economía, está como todos los jueves mi amigo personal el señor Tomás Tenconi. ¿Cómo estás Tommy? Hola Edu, ¿todo bien? Bien, para qué te quiero poner para verte en el Meet y no quiero que se escuche y no sé, ahí está, listo. Bien, ahora sí, como recién nací y daba algunas noticias malas que se dieron a conocer para los argentinos y para las argentinas y quizás para el gobierno, digo quizás porque uno lo ve al presidente y parece que está festejando su cumpleaños de 15, pero entre ellas mencionabas el índice que dio a conocer la buca de pobreza del 55%, la recesión que dio a conocer el día de ayer el INDEC en el EMAE, en el estimador mensual de la actividad económica en términos interanuales en marzo del 8,4% y que por ejemplo se dieron a conocer que en el primer trimestre del año se dieron de baja 130.000 cuenta sueldo, que serían 130.000 pérdidas de trabajos en el sector registrado, no me quiero ni imaginar en el no registrado. No sé si podemos hablar algo respecto a esto, ¿qué tenías pensado hablar el día de hoy? Bueno Edu, primero que nada gracias por la invitación una vez más. Por favor. Un gusto. Bueno sí, como vos bien decís, digo, los datos de esta semana fueron un poco poco alentadores, sobre todo en términos de actividad o de empleo o de pobreza, como mencionabas el indicador de pobreza de la UCA marcó un 55%, elevadísimo. Entonces bueno, un poco lo que charlamos el otro día, ¿no? Es una situación que viene muy complicada a nivel de actividad, a nivel de salarios, la inflación es capaz lo único positivo, entre comillas, porque viene descendiendo, pero igual se mantiene en niveles altos. Y bueno, hay algo que capaz está un poco por detrás de estas malas noticias, que era lo que yo quería traer sobre la mesa, que era sobre si este marco de políticas que llevó adelante mi ley, este ajuste fical que llevó adelante el gobierno libertario, era totalmente necesario, si la forma en la que estuvo estuvo bien o no. Y bueno, un poco fue una discusión que se dio en algunos medios de comunicación esta semana. Vale, la última semana en realidad creo que fue hasta jueves o viernes la semana previa que... Viral el audio de Reinaldo Sietecase y Alejandro Berkovic discutiendo sobre esta premisa. ¿Era necesario o no el ajuste? O si un gobierno nacional y popular, de corte nacional y popular, como fue de Alberto Fernández, no debería haber hecho alguna de estas medidas, pensando en cuestiones, si se quiere, en términos más macroeconómicos. Sí, sí, totalmente. O sea, a ver, un poco lo que siempre decimos, ¿no? Los que capaz estamos un poco más... Bueno, yo al menos que me considero un poco más cerca del gobierno peronista o de las causas nacionales y populares, a veces mejor los ajustes hacerlos uno antes que dejarlos en manos de alguien y que capaz tenga un poco menos de conciencia social. Entonces, en ese sentido, yo lo que quería traer era un poco como, bueno, entender cómo... qué situación agarró Milley, qué fue lo que hizo y... y nada, de ese análisis ver si es posible pensar si la situación podría haber sido distinta, ¿no? ¿Era tan mala la herencia como decía Javier Milley, ni bien asumió en la presidencia? Bueno, ese es el punto. A mí me parece que sí, que era bastante mala la herencia, sobre todo eso en términos macroeconómicos, ¿no? Y obviamente, digo, en términos de inflación, un salario que había estado estancado con una leve caída en los cuatro años, con una inflación, eso que te decía, que pasó del 54% que dejó Macri al 200% más o menos que dejó Massa, digo, una situación complicada, viendo las reservas del Banco Central totalmente en terrenos negativos al analizarlo en términos netos, una brecha cambiaria gigante con un dólar paralelo que estaba en máximos históricos en términos reales, la inflación que para ese entonces, como te decía, marcaba el 12% mensual, digo, era una situación grave, era complicada, yo creo que sí, efectivamente era necesario hacer algunas correcciones macroeconómicas, era indispensable porque si no, la situación en la que estábamos no iba a ningún lado, a ningún lugar lindo. Y bueno, el 2023 cerró con un déficit fiscal contando los intereses de deuda del 6% del PBI. 6% del PBI. Mi ley hablaba también de cuestiones que a mí se me escapan, de que por la deuda cuasi fiscal, alguna cosa así, llegaba a un déficit del 15%, eso no es un dato verídico, ¿no? No, no, eso en su momento fue una discusión que surgió, pero que no, 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 o sea, era tirando muy de los pelos todos los números, podía llegar a algo así, pero no, no, no era así, el déficit fiscal fue igual el 6% del PBI. Es un montón, te iba a decir eso, es un montón. O sea, no, no es lo que estoy diciendo, es poco. Sí, 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 es un montón. Y bueno, mi ley al asumir decide llevar adelante una estrategia de corregir estos, el frente fiscal, de manera dura, o sea, no haciendo una cuestión gradualista. El famoso shock económico. Con una terapia de shock, claro, y bueno, después también decidí hacer algunas otras correcciones en el mercado cambiario, que nos llevan al lugar donde estamos hoy. Yo acá, bueno, vengo a hablar capaz un poco más del tema fiscal, para no ir con muchos tecnicismos, simplemente, como bueno, entender un poco qué fue lo que hizo, ¿no? Qué gastos recortó, qué ingresos eligió potenciar, y para entender, porque... ¿Cómo hizo mi ley para agarrar una herencia del 6% déficit fiscal, llevarlo a un supuesto, digo supuesto porque es lo que dice el gobierno, bueno, es un superávit fiscal, teniendo en cuenta que él prometió en la campaña que el ajuste iba a recaer a la casta política, al gasto político, no en la sociedad argentina? Bueno, ahí hay una cuestión relativa de quién es esa famosa casta, ¿no? Porque la realidad es que yo al menos no veo que los jubilados sean la casta, que fue una parte importante de donde cayó el ajuste, pero bueno, sin ánimos de chicanear, sino de ir un poco más a los datos concretos. Es como vos decís, digo, por un lado vos tenés, digo, para llegar al equilibrio fiscal que ahora tiene el gobierno, tuvieron que levantar los gastos, perdón, hacer caer los gastos y levantar los ingresos, o al menos lograr que los gastos cayeran más que los ingresos. El ajuste de Javier Milek vino más por el lado de los gastos, que cayeron en el primer cuatrimestre, o sea, en los primeros cuatro meses de este año, cayeron más de un 30%. Entonces si uno analiza, che, bueno, a ver, capaz podemos estar de acuerdo en que había que reducir algunos gastos, que capaz el nivel de gasto público era excesivo. Yo te explico, mirá, el 35% de la caída de este gasto se debió a caídas en las jubilaciones. Esperá, espera, espera, despacio, que me parece más que interesante esto. Milek Agarro dijo, vamos a chicar el gasto para llegar a un superávit, vamos a chicar el 30% del gasto del Estado. De ese 30%, el 35% fue en los haberes jubilatorios. Claro, sí, de ese 30%, el 35% fue de las jubilaciones, de todo lo que conlleva la partida de jubilaciones que se congeló y que eso implicó una caída de 33% en términos reales. De los haberes. Pero bueno, para que se entienda, básicamente todo lo que cayó el gasto, un 35% fue por culpa de las jubilaciones. O sea, una parte importantísima de la caída del gasto. ¿Para qué? Claro. Después, el segundo punto en orden de importancia fue la obra pública, que cayó un 85%, o sea, un montonazo, pero representó un 23% de esta caída, de la caída total del gasto. Está bien. Bueno, ahí es una promesa cumplida, si se quiere. Dijo que iba a terminar con el curro de la obra pública, de última. Sí, 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 eso sí es verdad, como vos decís, es una promesa cumplida. Lo prometió en la campaña. Ahí se abren mil discusiones sobre qué rol tiene que tomar el Estado en la obra pública, sobre si no sería deseable que lo tomara. O sea, digo, tampoco podemos pensar que el mercado lleve adelante todas las obras que a veces no tienen necesariamente un beneficio monetario, un beneficio económico de corto plazo. Digo, a veces hacer las cañerías de un barrio popular no necesariamente conlleva un beneficio económico, llevar electricidad a barrios marginados no necesariamente conlleva un beneficio estrictamente económico, en términos de ganancia económica. Entonces, digo, ahí también podemos, si bien es, como vos decís, una promesa cumplida, habría que ponerlo en cuestión, ¿no? Si es deseable eso. A mí me parece al menos que no. Sí, después, perdón, hoy hablaba de la recesión del 8,3% en términos interanuales y uno de los sectores que más cayó fue la construcción. Indudablemente tiene que ver con esta quita de inversión en el gasto público, en la obra pública. No, no, 100%. Claro. Es así. O sea, de hecho, es uno de los sectores, no solo que en términos de actividad más se está cayendo, sino que también en términos de empleo. Claro. Que se está yendo a pique. Y eso que solamente tenemos, capaz, estadísticas del sector formal. Del informal, la caída... Que la construcción es mucho, como sabemos. Sí, que la construcción es mucho. Pero bueno, continuando un poco con el análisis, digo, después, otros gastos que sí cayeron fueron los salarios, la partida de salarios, las transferencias a provincias, que también cayeron importantemente, cayeron un 76% en las transferencias a provincias, y los subsidios a la energía, que cayeron casi un 40%. Estas últimas tres cuestiones que te dije, tuvieron una participación menor en la caída del gasto inicial que yo te mencionaba. Después, digo, como para darle un poco un cierre a esto, ¿qué fue lo que hizo mi ley? Por el lado de los ingresos, cayeron mucho menos los ingresos. Entonces, eso fue lo que hizo. Básicamente, que se lograra alcanzar el equilibrio fiscal. Si bien cayeron los ingresos, los gastos cayeron mucho más. Entonces, se logró llegar al equilibrio. Ahí, por el lado de los ingresos, lo más importante fue ganancias que cayó muchísimo, por el tema de la modificación del impuesto que llevó adelante el gobierno de Sergio Massa, que, bueno, yo ahí después te voy a levantar mis objeciones al respecto. Y después, bueno, algunos derechos crecieron y sostuvieron un poco la caída de los impuestos más relacionados a la actividad, que sí mermaron muchísimo más. Pero, bueno, como decía, los impuestos que crecieron fueron los derechos a la exportación, los derechos a la importación. Esos crecieron muchísimos. Y otro impuesto importante que se vino mencionando mucho que fue el impuesto país. Es el que se graba sobre el tipo de cambio oficial y fue una parte importante de la recaudación. Ahora bien, yendo un poco a la discusión original, como, bueno, capaz un ajuste fiscal era necesario, efectivamente. Sí, por lo menos para empezar a chicar ese 6, porque ahí sí vos lo ves en términos comparativos. Y la realidad es que ni los países desarrollados que en plena pandemia dijeron, che, vamos a emitir y vamos a gastar y vamos a tener un déficit, llegaron a un déficit del 6%. Es muchísimo. No, es así, es muchísimo, es muchísimo. Pero además Argentina no solo tiene el problema de tener el déficit fiscal, que ya es un problema, sino que tiene un problema a la hora de financiarlo. El problema a la hora de financiarlo es que Argentina no logra financiar ese déficit con títulos de deuda. Entonces, si ese déficit se financia con emisión, como fue lo que pasó el año pasado, eso, digo, bajo algunas condiciones, termina impactando en la inflación. Venía impactando en la inflación el exceso de emisión monetaria. O que la única forma de lograr cubrir ese déficit fiscal fuera con emisión monetaria. Que, bueno, nada, también es otra discusión aparte. Pero, digo, a lo que quiero ir es que, básicamente, este equilibrio al que llegó Milley fue bajando mucho el gasto de algunas partidas que para mí no deberían haber bajado y haciendo que los ingresos cayeran en menor medida. Entonces, un poco para mí hay una ausencia de... Hay una ausencia propositiva de parte de los economistas que somos críticos a lo que hizo el gobierno de Milley. Y por eso me parecía interesante también traerlo sobre la mesa. Porque muchas veces decimos, che, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, señalamos con el dedo, pero después nos quedamos carentes de ideas. O decimos, no, bueno, sostenemos ese déficit fiscal infinitamente como si no pasara nada. La situación de Argentina era grave para finales del año pasado. Entonces, en ese sentido, me parece valorable el objetivo del equilibrio fiscal. Pero, bueno, veamos cómo, ¿no? A ver. Porque cómo muchas veces termina siendo el todo. Digo, para mí, siento que vamos a estar de acuerdo en, por ejemplo, quitar algunos subsidios como son los subsidios a la energía, ¿no? Capaz la clase media, la clase media alta, la clase alta ha tenido subsidiado históricamente en los últimos años la energía. Y eso, al menos a mí, me parece un crimen. Sí, incluso va en contra de aquellos que perdonamos impuestos progresistas y políticas nacionales y populares. Totalmente, totalmente, sí. Un impuesto, es totalmente un impuesto regresivo el de, como vos bien decías, los subsidios a la energía. ¿Por qué? Porque básicamente le da más plata al que más tiene. Correcto. Entonces, digo, no sé vos, pero yo creo que un gobierno peronista no tendría que buscar eso, sino todo lo contrario. Intentar grabarle más al que más tiene, intentar darle más recursos al que menos tiene. De acuerdo con ese punto. Un objetivo, me parece que todos un poco podemos estar de acuerdo, ¿no? Los impuestos se van a cobrar y hay que ver a quién cobrárselos. Yo, al menos, quiero cobrárselos a los que mayor capacidad contributiva tienen, a las clases medias altas. Sí, de eso se trata porque me parece que la génesis del impuesto es que haya una distribución de la riqueza más equitativa. Y para eso hay que cobrarle más impuesto al que más tiene. Totalmente. O cobrarle al precio que corresponde la energía, en este caso, ya que estamos hablando de la energía, o mismo el transporte, porque también es otra partida importante. Cobrarle, efectivamente, a los que lo pueden hacer, cobrarles más. Porque, digo, si no después pasa esto, de que terminamos achicando o terminamos recortando las jubilaciones, terminamos recortando el gasto social, terminamos recortando los salarios de los empleados públicos. Y a mí no me parece un equilibrio deseable o un punto deseable. Yo creo que, al revés, lo que tenemos que ajustar, justamente, es intentar apuntar a hacer un sistema impositivo más progresivo. Y, en ese sentido, para mí, se podría haber hecho, primero, intentar volver por el lado de los impuestos. Intentar volver a subir el impuesto a las ganancias, que había sido bajado por masa, lo cual, a mi juicio, fue un error político grave. Sí, no sé si político quizás le sirvió para obtener más votos. No, para mí es injusto en términos fiscales y de recaudación del Estado. Yo lo he dicho acá de manera pública. La verdad es que no estoy a favor. Si le sirva o no para dar elecciones, al margen de eso, no estoy a favor de que se elimine uno de los impuestos que más se utiliza en los países desarrollados, de manera justa. Sí me parecía que estaba mal como sucedía, y lo hemos dicho acá con Cere, que pague el impuesto a la ganancia a alguien que gana un millón de pesos hoy acá, que muera en su momento, y no estaba bien, porque con esa plata no se hacía mucho. Debería haber modificado, se deberían haber modificado las escalas, quizás, pero eliminarlo de cuajo, y la verdad que no, no, no. Por lo menos a mí no me parece una medida atinada. No, totalmente, totalmente. Pero, digo, de alguna manera, digo, son impuestos que, o, digo, alcanzar un equilibrio fiscal de una manera tan rápida, requiere, como te decía antes, a veces de hacer, de cobrarle más a los que más podemos contribuir, y en ese sentido, no sé vos, pero yo al menos estoy dispuesto a pagar la luz más cara, a pagar el bondi más caro, con tal de, o pagar ganancias si es que me corresponde con mi salario. Sí, si el sueldo me da, si el sueldo me da, porque hoy lo hablábamos con el tema del subte, che, el subte está a 570 pesos. Para alguien que va a laburar y gana 600 mil, 700 mil pesos, es un montón ese precio del subte. Me cambio el foco, ¿no? Pero me parece que la discusión en esencia es la misma. Debería ser... La persona que cobra sin salario no debería pagar el pasaje pleno. Claro, debería ser acorde a los ingresos que tienen. Y encima, un servicio que lejos de estar mejorando, está empeorando. Pero bueno, continuemos con la línea de las cuestiones que para vos se podrían haber retocado. Yo se me viene a la cabeza rápidamente exhibiciones impositivas. Hay a sectores como, por ejemplo, la cuestión de Tierra del Fuego, no sé bien cómo es en términos técnicos, pero sé que hay una exhibición impositiva ahí. Y también a gigantes como Mercado Libre. Tiene exhibiciones impositivas. Es un montón de plata que el Estado no deja de recaudar para favorecer a algunos sectores que, en términos estratégicos, no sé de cuánto sirve eso. Sí, totalmente. O sea, esos regímenes especiales a los que pueden acceder algunas empresas, en el caso de las empresas Tierra del Fuego, son dos principalmente. Obviamente, en el caso de Mercado Libre, bueno, en el marco de la ley de software, desde ya que yo estoy de acuerdo con incentivar, digo, bueno, la semana pasada hablábamos sobre incentivar las grandes inversiones, pero en este caso incentivar algunos sectores en particular, pero justamente se trata de establecer algún marco para el desarrollo de esas empresas, para que el día de mañana no requieran de esos subsidios. Y en ese sentido, digo, de todos lados se ha ido remarcando que el régimen de Tierra del Fuego, de esta manera, es bastante deficitario, es bastante insostenible, y que implican un montón de recursos del Estado que podrían ser destinados a otros fines y que no deberían existir. O sea, me parece un punto importante, digo, yo lo había analizado como uno de los puntitos a mencionarte, porque eso, es una suma de dinero considerable, pero digo, tampoco es lo único. Por ejemplo, relacionado a la devaluación que realizó el gobierno, también hubiese sido interesante ver si no se podía realizar un aumento de los derechos de exportación para compensar esa devaluación. Habría que ver si, bueno, junto con ganancias, subir los derechos de exportación, ver de revisar estos regímenes de incentivos, bajar capaz algunos gastos sociales, eso sí puede ser, digo, o mismo con la obra pública, que antes decíamos, che, bueno, la obra pública que ahora se está haciendo de goma. Bueno, capaz no era bajarla un 80%, sino bajarla un 10, 20%. Sí, ponés por ahí el ojo más en gastos del Estado corriente en todos sus zaristas y estamentos, que quizás no es mucho en porcentaje del PBI, pero bueno, en esta idea de estar ajustando para bajar el déficit, puede llegar a servir, ¿no? a achicar la cantidad de gastos que tienen los ministerios, etcétera, etcétera. Tomi, tenemos que ir redondeando. En conclusión, ¿era necesario un ajuste fiscal? Sí, yo creo que sí era necesario un ajuste fiscal, pero como te digo siempre, el cómo hace al qué. Y el cómo para mí en este sentido fue muy regresivo, apuntó principalmente a los sectores, no por una intencionalidad política, sino yo creo por una falta de voluntad para disputar capaz con los sectores de mayores ingresos, con las empresas, con los regímenes que vos mencionabas antes. Y bueno, el cómo a mi criterio terminó siendo bastante regresivo y por eso es que hoy por hoy podemos ver la situación que tenemos, 55% de pobreza, la actividad económica cayendo fuertemente, salarios y empleo cayendo fuertemente. Podría haberse hecho de otra manera, sí, y creo que está en nuestro trabajo, en los economistas que somos críticos, intentar ser propositivos y proponer algo distinto. Tomi, muchas gracias por charlar este ratito con nosotros. Nos volvemos a reencontrar el jueves, ya no sos más invitado, ya sos parte de otra oportunidad. Perfecto, Edwin, muchas gracias por el espacio. Abrazo grande, te veo en un rato. Pasá con nosotros, Tomás Tenconi, haciendo la columna de Economía, la cual ya va a ser costumbre todos los jueves. Pequeña pausa y ya seguimos con otra oportunidad.